En el propósito de implementar la jornada única escolar, la administración local a través de la Secretaría de Educación presentó ante el Ministerio de Educación 53 proyectos para construir igual número de obras que permitirán a Pasto ser una de las primeras ciudades en Colombia en lograr este propósito. Estamos en este momento visitando los predios que se inscribieron por parte del municipio para la jornada única que es el programa nuevo del Ministerio de Educación y el cual es el programa base para este cuatrenio que estableció la Ministra de Educación. Pasto fue la ciudad que más proyectos presentó en la primera etapa de esta iniciativa que a nivel nacional tiene 500 propuestas. En este primer paquete que recibimos del Ministerio de Educación que fueron 500 proyectos, pues el municipio de Pasto fue el que más proyectos presentó. Por eso estamos aquí trabajando dos funcionarios haciendo la validación de estos documentos que presentaron con el fin de seguir el próximo paso que es la selección de los sitios donde se van a hacer las construcciones, los cuales calculamos que estén a mediados del año ya en ejecución. La propuesta de la jornada única escolar busca que los estudiantes refuercen sus competencias académicas y lograr así que Colombia se convierta en uno de los países de Latinoamérica con la mejor educación. Esta semana la correspondió a Pasto. Hay una comisión que viene trabajando en todos los establecimientos educativos focalizados, que son casi un 90%, diría yo, y con muchos resultados satisfactorios. Quiero agradecer a los señores rectores, a los directivos, la acogida que tuvo esta comisión en la prestación de toda la voluntad y todo el compromiso de los directivos para poner al servicio de esta comisión toda la información pertinente. Estamos levantando las fichas técnicas de los predios donde se hará la posible infraestructura educativa que atienda la estrategia de jornada única. Son 53 proyectos que se presentaron desde el municipio de Pasto en el mes de noviembre-diciembre, los cuales fueron viabilizados todos. Es la entidad territorial con satisfacción, quiero decirlo, es la entidad territorial que a nivel de Colombia presentó el mayor número de proyectos.